Soy Paulina Lozano Guzmán, soy ama de casa y también estudiante de Derecho. Voy en el quinto semestre en UABES. Al ingresar a la carrera, contaba con un equipo de cómputo heredado por mi hermana. El problema fue que en segundo semestre se descompuso y lo que fue todo tercer semestre estuve utilizando un celular. Lo empecé a utilizar y ahí era donde estaba generando todos mis trabajos de la escuela, pero pues igual es sumamente difícil por la cuestión visual y de que en muchos trabajos o en muchas páginas no se puede accesar con el sistema Android. Así que estuve batallando mucho y fue como un wow el ver el cartel de Fundación UABES con la beca Brindando Acceso. Al momento de solicitar la beca Brindando Acceso a Fundación UABES, mi situación económica era un tanto difícil. Estábamos atravesando una transición económica un poco más crítica de lo normal y me era imposible adquirir un equipo de cómputo de contado muy difícil e incluso de crédito tampoco era posible. La entrega del equipo de cómputo significó pasar más tiempo con mis hijos, ya que requería estar saliendo de casa, ya fuera a un café internet o el venir a la facultad, a la biblioteca y ya con la computadora no necesito salir de casa, sino el estar todo el tiempo ahí para mis hijos y también para mi esposo. Definitivamente sí, estando en la posición apoyaría a un compañero en las mismas circunstancias que yo porque es maravilloso tener un beneficio de este tamaño. El consejo que les doy de no contar con un equipo de cómputo, sí se puede, está Fundación UABES para apoyarlos. A mí me apoyó, me ha cambiado la vida. No pierden el ánimo, sigan estudiando, échale muchas ganas. Quiero decirle a Fundación UABES, muchísimas gracias. Sé que suena algo trillado, pero gracias de corazón, me han cambiado la vida, me han facilitado mucho esfuerzo y estoy aprovechando al máximo. Muchas gracias.